La Jota es una danza española cuya variante aragonesa se ha aclimatado a las fiestas del carnaval tlaxcalteca, incorporándose en la coreografía de camadas de diferentes estilos, refiere la delegada estatal del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Tradicional Mexicana, Irma Sánchez. Como lo sabemos, antiguamente su origen fue en Panotla, de ahí pasó a San Juan Totolac, donde está el auge, pero de ahí se ha extendido, entonces nuestro instituto nos interesa conocer el origen, de dónde surge, cómo se va transpolando de una comunidad a otra. Para conocer las razones de esta expansión, se organizó el conversatorio El Apoderamiento y la Propagación del Baile de la Jota en las Camadas de Huehues, efectuado en el Museo de la Memoria, en el que participaron representantes de estas agrupaciones como Modesto Ramos de la Camada Auténtica Metepec. Déjenme decirles que tiene más de 75 años el Baile de la Jota enraizado en nuestra comunidad de San Diego de Metepec. Y yo espero que, por ser parte ya de nuestro carnaval, no nada más de Tlaxcala, de San Diego y de muchas comunidades, yo espero que lo sigamos conservando. Un caso particular lo representa la Camada Flor de un Día, de San José hasta Tlacontla, que ha reincorporado la Jota en sus presentaciones, asienta Mariana Beatriz Flores. Se inició en el 2019, nuevamente se recupera la Jota, lo que estamos esperando varios integrantes de la Camada es que no se pierda nuevamente, sino que se siga en años posteriores. La singularidad de la Jota radica en la elegancia de los pasos y en la proyección de sentimientos amorosos. El hombre trata de conquistar a la mujer y la mujer se resiste. Y yo creo que ahí es donde radica precisamente el que siga existiendo este Baile de la Jota. Ahora, danzantes como Los Charros y otras variantes ejecutan la Jota, que llegó desde el otro lado del Atlántico para quedarse en las fiestas del Carnaval Tlaxcalteca. Con información de Yacir Zárate Méndez, Ahora Noticias.